Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivino, oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías Sin existir todavía Música Si desapareció El mío aparecerá Música Música Música